No gente, 1021 ocasión de compro de gasificatoria andamos Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Andamos modo taco, andamos como sea Activamos santino de una vez para ir acá abajo a lutear Pero no veo nada para pelear No, que disparate loco Bueno, empezamos un poquito mal, andamos un poquito incómodo Como tú me haces eso, Greg Y aparecimos aquí arriba de una Y antes la gente, loco No, no, no Y lo compro Ah, encontramos aquí un campano Toma, toma, trompa, trompa, trompa Trompa, trompa, trompa Casiña, como lo veo al tiempo Así de fácil, sí ¿Cómo ese brol tenía el mal arriba? Mató un tipo, le dieron un token No sé qué habrá pasado Y no tengo la habilidad de cura, en verdad Y es un lío Porque ese tipo de arriba es enganchado Pero el que yo maté Creo que va a caer ahí arriba Y le va a trompar Se va a caer con un atón O no sé qué habrá pasado Por eso los locos estaban peleando Y arriba Y tira, 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 trompa, trompa Y tira, tira, tira Y parece que mataron al crack El de la arma Lo mató El que yo maté ahorita Y yo, ¿qué voy a hacer yo ahora, gente? ¿Qué hago, gente? Yo ahora Aquí les pregunto El brol tiró una vaina para arriba No sé por qué le tiró El brother le bajó un par de vida Y yo voy a aprovechar Ahí le bajaron vida Y no me dieron trompa Casiña Maravillosa jugada, perro Buenísima No, qué crack ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Yo soy el mejor en esta vaina Tú eres loco, eh La bestia es Calle la trampa Y el bro de abajo Él lo mató Si lo mató el crack Pero Yo te maté atrás 10 segundos más tarde Aquí estábamos Luziendo esta vaina El de Super Hydro Y Escucha un carro Un vehículo No sé Cogerle a 100 baras Toma, toma, toma 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 Vamos a ver Ponte mi lanzadera Poneme mi lanzadera aquí Y el tipo seguro que ya va a para Clotowel Creo yo No sé Si no falla el cálculo Y vamos a para Clotowel de una Y vemos el carro que está ahí Vivo, crack Te voy a buscar Por todos los lados Te corrompo la cabeza No pongo el carro Por si acaso A eso se le llama estrategia Porque hay que andar activo En verdad Hay que andar alerta A ver Porque el tipo puede Coger carro Y hay que de nuevo por ahí Y el tipo No sé si el tipo está aquí arriba Pero escucho ¿Qué pasó ese rato? Ponte por acá adentro Me dispararon Oye, está aquí arriba tú Ah, la vas a manquer Eh, pensé que estaba aquí aquí No estaba aquí nada Falló Fallí Fallé Y el parecer El bro se apió Le rompimos el pecho Le rompimos la cabeza Por tirarse pa' allá abajo Nunca hagan eso Yo estando aquí Porque yo lo corrompo Cabeza de mano De acuerdo ¿Qué fue eso? Muerte ¿De qué manera? Instantánea No hubo sonido Simplemente murió Sustemos todo esto Y estoy escuchando Paso de nuevo Estoy escuchando Paso Estoy escuchando Paso Y el tipo de aquí Parece que le rompimos los pies Ahí Cogemos así de embarazo No, acaziña Y se murió Vamos Ah, es que tienen que respetar uno Es normal, eh Aquí estamos Y les aparecimos Escuchemos Paso Ya damos Paso También no sé Quién está aquí Me disparó Fueras sonantes Tamposita loco ¿Acaso quieres morir? Tecrim Vamos por acá Disparate Dale, que estamos ahí Cuarto de vida Ey, pero no me falle ¿Cómo tú dices que estás así? Te puto no me pez Ahora te jodes amigo mío En la cabeza de Lomito El tipo parece como que se está llenando Por hoy te valde ¿Por qué vamos a morir? Y ta 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 Casiña Repetá Manca Uno se ríe para la verdad A respetar a la gente que son Que uno lo canta En modo otaku Y estoy escuchando Paso De nuevo Aquí lo que más son En el paso Y el tipo yo no lo maté ahorita Por... Ah, no, 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 no Graeta Ey, vamos a ver No, yo no me bajo Diez de carga Ahorita fue a 20 ¿Qué lo que hiciste este teléfono? Toma, toma, toma Por ahí insana Ni para otra Para insana Me creo como encerra Por una puta Dios mío Señor Farron El tipo ha tenido Va a la memoria Granata Dijo su madre No, 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 no Putra Para allá abajo No Loco Que asco Que banco soy Por donde voy Y la mataron Está buena Buenísima Crack Ese es un verdadero Hombre Pero Cazamos los campeones Que lo importante Abramos la próxima El mejor